¡Hola mis Coyitos! Esta semana vamos a intentar hacer magia, pues vamos a hacer piedras que también son dulces, que también son 50% color y que las puedes hacer del tamaño que quieras. Vamos a necesitar una olla, agua, azúcar, colorante vegetal, una cuchara, palitos y vasos desechables. Ponemos el agua en una olla y también las 3 tazas de azúcar y movemos un poco. Pasamos a la estufa y movemos constantemente hasta que adquiera un tono como color caramelo. Ahora ponemos un poco de colorante en cada vaso, esto es solo para decorar y que luzcan nuestros dulces. Acá el camarógrafo quiso que un caramelo fuera no solo de azúcar, sino de azúcar y ácido cítrico, así que este molde es de ácido cítrico y este es de azúcar. Ahora vamos a mojar un palito y espolvorearlo con azúcar y así varias veces y con varios palitos. Excepto el del camarógrafo que lleva el ácido cítrico. Vaciamos el menjurje en los vasos y revolvemos. A este ya saben que le vamos a echar. A cada vaso le colocamos un palito con azúcar y tapamos con aluminio para que no le entre alguna mosca o similar. Deben esperar aproximadamente 7 días, nosotros lo dejamos 15 días porque entre más tiempo más grandes. 15 días después acá están los resultados. Y no son nada lo que esperábamos. No quedó ninguno con la forma que debía quedar y se dividió muy extraño. No sabemos qué pasó exactamente. En la cuya escala tiene un, dos. Salieron cosas muy amorfas y muy extrañas. Aunque si salieron caramelos no salieron como debían de salir. Bueno, pues nos quedaron algunos dulces con formas extrañas. El camarógrafo cree que fue por el azúcar, pero no sabemos bien qué pasó. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. ¡Adiós! Y un saludo muy especial a Carla Milagros, Ana y Gómez, Paola Heredia, Sonely Sánchez y Griselda Paredes que en realidad es Montserrat. ¡Gracias por ver el video!